Hola, somos The Evolution, queremos deseo un feliz cumpleaños a Nisi Quisbel, que la pases bien y pronto, pronto, esperamos pasar por tu casa y hacerte una pequeña serenata Exactamente, un besote para ti mi amor, que pases feliz Felicidades Nisi Cabrera, variedades y más, se felicita 55, 57 Muchas felicidades a Nisi Quisbel Cabrera, en tu 15 años, tu sabes, en el Inocente, te felicita de este lado Hola Nisi, mi nombre es Tiloni Esteve y pertenezco al elenco de Taira TV Show y queremos desearte feliz cumpleaños, feliz 15 yo también tuve 15 y sé que es una etapa ¿Cómo así? Soy yo, tuve 15 y sé que es una etapa muy bonita de nuestra vida así que te deseo feliz cumpleaños y que la pases muy bien un beso para ti ¡Cántale! Hola Nisi, yo soy Anneudi, también pertenezco al elenco de Taira TV Show y te quiero felicitar y decirte que Dios te colme de muchísimas bendiciones y que lo cumpla feliz junto a los tuyos Chani, ya que tú has estado interrumpiendo tanto, ¿tú quieres desearle feliz cumpleaños? Claro Nisi, dime, ¿cuál de qué vamos? ¿Es que bebé? ¿Son 15? ¿Una salada de la magia cumple? Vámonos ya Bueno, a mí ya tú me habías visto varias veces te deseo feliz cumpleaños y en tu día disfruta tu fiesta de verdad los 15 nada más se celebran una sola vez que Dios te come de muchas bendiciones ¡El evento de Taira TV Show te deseo feliz 15 Nisi! Ok, somos del programa Algo Nuevo, el dúo explosivo, Ocali Peña y Ramón Peña y queremos felicitar de una manera muy especial a Nisi, Nivel Cabrera lo que ustedes no saben señores de esta señorita que ella tiene un secreto y yo a ustedes lo voy a dejar porque el secreto usted lo va a ver en breve Bye, bye Bye No puedo consentarme cuando se lo miraste se me olvida la tarea A ver, no llego de la escuela No tengo por él, no sé Por eso no acordarme Que mi corazón te anhela Y ni siquiera te voy a ir No tengo por él No tengo por él No tengo por él No tengo por él Mi memoria en qué estado Tengo dos días que no te veo Ni llamas a uno Ni te conectas ni nada Es que mi madre no me quiere No me quiere decir algo Bueno, si hay problema Tu madre Yo te quiero mucho En verdad Cuando estoy contigo Las cosas son diferentes Cambian Ya tienen que entender eso Yo sé que tú eres menor Yo soy mayor Y eso es un problema Para poder estar juntos Pero pues el amor no es da Ya tienen que entender eso Si te hablaras con ella Y le picaras Mi amor, yo estoy conociendo Una muchacha Pero... Tú me quieres, ¿verdad? Sí, yo te quiero Pero ¿quién es esa muchacha? Ella se llama Balmá No puedo decirle Vendona con ella Ahora Estamos compartiendo Y ella te sabe Conociendo Y bajo las circunstancias Lo que está pasando Es tuyo Y yo le he estado pensando mucho Yo creo que los niños Tienen que terminar aquí ¿Ves? ¿Tú estás reamando? No Tú sabes Yo te he dicho Mi amor Y mira Porque eso no me paga Tu madre es el problema Tú sabes que tú No hay que hacerse daño Y yo no estoy junto Mi amor Por eso no Tú sabes que yo te amo A mí no me importa Que tú seas mayor que yo Yo tomé la decisión Ya Y creo que sí Amor Yo no esperaba eso No, no No, no No, no No, no No, no Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Dime Mi amor Mi amor Yo tengo que decirte algo Pero yo no sé cómo tú lo tomes Porque yo no me puedo seguir engañando a mí misma No entiendo ¿Qué pasa si yo te dijera que yo tengo otro novio ¿Qué pasa si yo te dijera que yo tengo otro novio o que me gusta otra persona? ¿Cómo tú te va a dar? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va a comer? ¿Cómo te va a comer? No Madre De bebería Gracias. Gracias. Gracias.